El Nuevo Testamento de la Biblia El Nuevo Testamento de la Biblia es la segunda parte de la cual se compone la Biblia 27 libros son los que componen el Nuevo Testamento Y fueron escritos por discípulos de Jesucristo Es decir, personas que como alumnos siguen las enseñanzas de otro Y también discípulos según la RAE Es una persona que sigue la doctrina, enseñanza o ciencia de un mael Y estos, o sea discípulos, querían dar a conocer a sus lectores La nueva vida que se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús Aunque hay diversidad de criterios entre los eruditos Se han incluido como cartas paulinas Todas las que tradicionalmente se atribuyen al apóstol Pablo Por si tenías la duda, erudito es una persona que conoce con amplitud Los documentos relativos a una ciencia o arte Y el Nuevo Testamento también se divide en agrupaciones que son cinco Que se compone por los evangelios, los históricos, las cartas paulinas que les estaba mencionando ahorita Las cartas generales y los proféticos La primera agrupación que es la de los evangelios se compone de cuatro libros Que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan Estos cuatro libros de la primera agrupación del Nuevo Testamento Son cuatro personas diferentes que escriben la misma historia Pero la narran desde su punto de vista, o sea, de lo que ellos miraron Y lo que narra cada uno de ellos es la vida de Jesús Desde poquito antes de su nacimiento Su vida, su crucifixión, su muerte, su resurrección Y su aparición a los discípulos o a algunos de los personajes De ahí sigue la agrupación número dos Que consta únicamente de un libro y que es el libro de los hechos En este libro se narra los hechos de los apóstoles Es lo que ellos hicieron, sus predicaciones, sus mensajes, etc. La agrupación número tres son las de las cartas paulinas que les mencionaba al principio Que se llaman así porque las escribió el apóstol Pablo Y los libros que la componen son Romanos, Primera y Segunda de Corintios Pálatas, Efecios, Filipenses, Conocenses Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo Tito y Filemón La última agrupación, la agrupación número cuatro Son las cartas generales Y se componen de los libros de Hebreos Santiago, Primera y Segunda de Pedro Primera, Segunda y Tercera de Juan Y Judas Y la última agrupación, o número cinco Es la agrupación profético Que viene siendo nada más un libro Y es el libro de Apocalipsis Que es muy interesante, por cierto Como todos los libros de la Biblia Pero que este ha sido un poquito más popular Aún con personas que no son cristianas Porque no tienen conocimiento acerca de la Biblia Porque habla de bastantes profecías muy interesantes Tanto para la iglesia como para la no iglesia O sea, personas que no son cristianas Y este ha sido todo el video por esta vez Espero les haya gustado Y primero Que hayan entendido lo que es el Nuevo Testamento Que es una explicación un poco breve Cuántos libros tiene Que fingimos que era el 27 Y mencionar y sepan ustedes Las divisiones que a la vez Tiene el Nuevo Testamento Ya para despedirme Quiero pedirte que te suscribas a este canal Para que te llegue una notificación Cuando yo suba un nuevo video Y también que apoyes este canal con un like Y también en la descripción de este video En la parte de abajo Dejo mis redes sociales Para que si gustan ahí Ustedes pueden seguirme Que a veces publico un texto Una imagen de ánimo Creo que les va a caer muy bien Dios los bendiga Y Dios los guarde Bye Bye